Una integrante de la campaña de Donald Trump admitió el miércoles haber usado frases de Michelle Obama para armar el discurso que ofreció la esposa del magnate en la convención republicana. Meredith McIver, redactora del texto, pidió disculpas y ofreció su renuncia ante la acusación de plagio. Dijo que Melania Trump le había dicho que siempre le agradó la actual primera dama y que le leyó pasajes de su alocución como ejemplo de lo que quería decir en el conclave partidista. Aseguró no haber verificado los discursos de Obama, lo que consideró un error. Las palabras de la ex modelo eslovena, escuchadas por millones de personas el lunes, provocaron un desastroso inicio para la convención y colocó a la campaña de Trump bajo un escrutinio más severo.